Tiene el diputado Alumés Bodio Karim la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, en esta sesión especial estamos tratando el proyecto de ley que se denomina Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que no es otra cosa que una ley de emergencia frente a la crisis grave y gravísima que está viviendo el sector a lo largo y ancho del país. Crisis que aparentemente en el discurso la conocen o tienen noción todos los integrantes de esta Cámara, pero que en los hechos haya quedado demostrado que algunos sectores políticos, especialmente el sector que integra Cambiemos, tienen cero empatía con el sector porque ha preferido o ha privilegiado una estrategia parlamentaria de show mediático y demagógico a los 470.000 trabajadores que dependen de este sector. Mire, Presidenta, la demagogia en el Congreso no es gratis, tiene sus consecuencias. En este sentido, permítame hacer un paréntesis. La verdad que al mismo tiempo que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva saca un documento de una carta tan sentida como la que conocemos todos, que un integrante de esta Cámara pretende instalar el término de cuarentena, no solo habla de irresponsabilidad, no solo habla de demagogia, sino que habla también que la miseria de algunos dirigentes políticos evidentemente no conoce límites. Como decía, señora Presidenta, la demagogia en el Congreso tiene sus costos, no es gratis. Por ello necesitamos saber cuál es el sector al cual se hubiera afectado si la estrategia del show mediático y demagógico del bloque de Cambiemos hubiera triunfado. La característica principal de este sector ante esta crisis es que fue el sector que primero interrumpió su actividad y que seguramente será uno de los últimos en reactivar esta actividad. Por eso necesita herramientas particulares que seguramente se van a sumar a muchas de las herramientas que ya se están aplicando, pero necesita herramientas particulares que sean más directas en virtud de las características propias del sector. Mire, Presidenta, mi provincia de San Luis, que es la más linda de la Argentina, esto le ha permitido que sea una provincia turística, pero aparte le ha permitido también tener un potencial de desarrollo turístico que hace que muchas familias del país, de todas las provincias de nuestro país, decidan radicar sus sueños en San Luis y echar raíces para siempre. Esta también es la dinámica económica, pero principalmente social, que estamos protegiendo con esta ley. No tenemos que olvidarnos al tratar esta ley y a saber cuáles son las herramientas o cuál es el objeto que queremos proteger principalmente, que siempre que hablamos de turismo estamos hablando muchas veces de pymes familiares. No solo porque detrás de una pyme turística están radicados los sueños de una familia, sino también porque el vínculo que generan muchas de estas pymes turísticas con sus propios trabajadores de esa característica de ser una pyme familiar, porque me consta que en esta crisis muchas de las familias que tienen una pyme turística han preferido sacrificar su capital antes de reducirle el sueldo a uno de sus trabajadores. Y eso es también lo que estamos tratando de proteger con esta ley, que tal vez los defensores de la libertad de mercado no comprenden y no supieron cuál es la importancia de estar y asistir y poder sancionar esta ley en este momento. Como ya dijeron algunos colegas, esta ley es justamente clasificada como una de las más federales. Esta actividad que quiere proteger esta ley es una de las más federales porque tiene un desarrollo a lo largo y ancho del país y no solo porque genera inversiones y trabajo a lo largo y ancho del país, sino también porque ha permitido en muchas provincias del interior generar un desarrollo y una dinámica económica en lugares donde tal vez el desarrollo económico le era esquivo. Esta ley, como toda ley, tiene dos obstáculos de los cuales no debemos desentendernos. Por uno, el primero es el trámite parlamentario, que hoy reforzamos el compromiso y si hubiéramos tenido que discutir y sesionar 30 horas para que esta ley lograra su sanción, lo hubiéramos hecho. Y el otro obstáculo también es el de su cumplimiento, en donde nosotros, como Congreso, tenemos el deber de ser garantes que las herramientas que consagra esta ley lleguen con eficiencia y eficacia a sus destinatarios. Para cerrar, señora Presidenta, siendo representante de una provincia turística, quiero agradecer a cada uno de los bloques que convocaron a esta sesión por las herramientas que van a ser muy útiles y son muy necesarias y ya deberían estar vigentes para los sectores afectados por esta crisis, los sectores turísticos. Al resto de los bloques que no están presentes en la sesión y que han preferido primar una estrategia demagógica, la verdad que le pido, como le han pedido muchos colegas, reflexión. No estamos en Argentina en el momento de hacer política de trincheras, por más que a ellos, después de cuatro años de un gobierno desastroso, lo único que les reitúe económicamente es el show, es el espectáculo y es la demagogía. La verdad que no estamos en tiempos de primar la demagogia, porque así como ellos quisieron cerrar el Congreso, hay muchas pymes turísticas que luchan día a día para no cerrar sus puertas. Nuevamente, gracias y la verdad que estamos dando un paso fundamental para este sector. Les agradezco a todos los diputados en nombre de la provincia de San Luis y de todos los sectores turísticos de mi provincia. Gracias, diputado.